El Derecho a la Salud Los casos desde las 6 de la mañana esperaban a ser atendidos en una clínica del norte de Cali. No tienen nada, no tienen salud, aquí no hay médicos que nos atiendan. Necesitamos por favor que alguien nos colabore. Estamos denunciando, estamos denunciando para que nos colaboren. Mire que falta de respeto. Nosotros pagamos. Nos demoramos un día en pagar la EPS y no nos atienden. Los usuarios de esta EPS aseguran que en la unidad de urgencias del centro asistencial hay tan solo un médico para atender a todos los pacientes. No hay médicos por ningún lado, viejo, mire, médico, ¿a dónde está? ¿Dónde está la gente que atiende al usuario acá? No hay, no hay médicos por ningún lado. Varios menores que esperaban ser atendidos padecían de fiebre, tos y algunas complicaciones para respirar. Un niño de 4 meses, 3 horas esperando para que lo atiendan con diarrea, con vómito, con fiebre. Aquí hay menores de edad que llevan más de 4 horas esperando, no es posible. Y salen de una forma grosera a decirnos que no, que nos vayamos. Fue necesaria la intervención de la policía para que tras varias horas de protesta, las directivas de la clínica enviaran a dos médicos más que se comprometieron a evacuar los pacientes. ¿Qué hacemos con esto? De pronto agitarnos, de pronto que ellos hagan un mal procedimiento. Yo no voy a comprar, para no decirle mal, hasta floreo y me voy a comprar y no es ni así para... Después sale la enfermera y en vez de salir a calmar la gente, los ánimos, sale a prenderle y ustedes, yo no sé cómo ustedes estaban acá, salió y... Bueno, a ver, Jorge, salen de aquí pues. Y de una se va a quitarle el celular a una muchacha. De una se va a quitarle el celular a una muchacha. De una se va a quitarle el celular, Jorge, no me grabamos. Porque nosotros tenemos que tratar de... No déjanos que venga la sala. Para que ya saquen la sala.